¿Qué tal amigos de las redes sociales? Es un honor poder saludarles ya en este lunes iniciando la semana y pues bueno, acercándonos al fin de año. Y bueno, un tema muy importante que sin duda alguna estará sonando todo lo que resta de la semana es el manejar y tomar. Recuerden que es muy importante este año nuevo si usted toma, no maneje. El Departamento de Transportación de Texas ha lanzado ya las estadísticas y las cifras de los muertos y bueno, de las personas también lesionadas de este año 2014 aquí en El Paso. El Departamento de Policía dio a conocer los accidentes que se registraron en esta Navidad y bueno, fueron poco más de 27 personas las que resultaron bueno, arrestadas por un DWI y tres personas muertas. Y bueno, cabe mencionar que poco más de 60 personas heridas esta noche en punto de las 10 de la noche, le tendremos las estadísticas completas. Y bueno, también le estaremos informando de las serias multas que una persona intoxicada podría recibir en este año nuevo. Recuerde Telenoticias, El Paso 48 porque estamos más cerca de usted. Telenoticias, El Paso 48.